¡Suscríbete al canal! No, porque mi hija, bueno, era chiquita, tenía tres años, pero digo, Dios mío, si la chica me pregunta qué le digo, era como si lo hubiera tocado. ¿Cuándo sé? ¿Cuándo sé? Que es otra novela, amándo sé. Es como aquel chiste, está bien que se coma la nena, pero saque el culo del timbre. Para toda la familia. Pero yo no me atreví a preguntar, a tocarles, pero te juro que lo hubiera... A tocar nunca atreví. A tocarle la puerta. No, 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 no. Por gemidos. Si vos escuchás gemidos, hacé algo, hacé algo. ¡Eran espantosas gritos! Cuando es gemido, no te quejes, sino incorporalo, hago algo con el gemido. Si está ladrar, ahí sí, pero con un gemido jamás molestar. Pero bueno, pero si son tan altos y vos lo creas en la mañana. No, 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 no. Está ahogando. Y vos después le veías la cara. ¿Qué, mi amor? Vos después les veías, ¿sabías cuáles eran? Vino una vez al tipo que lo miré porque no pude creer. No pude creerlo. Es él. Esa capacidad. ¿De qué tal? ¿Eres imputiente? ¿Qué onda? 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 Eso era lo que más molestaba, las dos, tres veces diarias. No, no, lo que molesta es que uno no lo está haciendo. Exactamente. No era envidia, te juro que no era envidia. Seguro que no. Seguro que no. Me daba una impresión. Era envidia sana. Yo quiero entrar porque quiero aplaudir. Ay, es que era para eso. Yo me daba cuenta que todos los departamentos, como todos los departamentos chiquisitos, a un patio. A un pulmón de manzana. Sí, no, ¿qué pone manzana? Un patio así, como este. Y todas las ventanas empezaban a abrir y la gente la escuchaba. Yo me di cuenta que todos se escuchaban. No, que no se podía creer, te lo juro. Todos nos sentábamos a escuchar los gemidos, ¿no? Y tomábamos mate y decíamos, mirá, ahí van por el segundo, parece, ¿no? Es un error. Es envidia. No era envidia, te juro. Es envidia. ¿Vos sabés que nunca había contado esto? Y el golpeteo de la cama. No, no me daba, no me daba. Porque eso es lo molesto, ¿no? El taca, taca, taca. Ah, no, no, eso sí. La taca, 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 taca. Pero no, ¿qué pasó? ¿Vos nos envidia? Hay que poner unos tarugos. Nunca había hablado de eso, pero nunca. Bueno, escucha, me pasaron más de 30 años y no me lo puedo olvidar.